... Cada año, Argentina produce trío en alrededor de 4 millones de hectáreas. Las evaluaciones realizadas por el INTA PRECOP demuestran que en promedio quedan en el suelo 100 kilos de grano por hectárea debido a pérdidas durante la cosecha. Esto representa para nuestro país una pérdida de 93 millones de dólares anuales. En la República Argentina existe la tecnología disponible como para lograr disminuir el promedio nacional de pérdidas de cosecha en trigo. El proyecto INTA PRECOP propone aplicar esa tecnología en forma conjunta entre productores, técnicos, contratistas e industriales. ¿Es posible reducir la pérdida promedio de cosecha en un 20%? La respuesta del INTA PRECOP es sí. Por eso, productores, contratistas y técnicos deben considerar que la eficiencia de cosecha está determinada por diversas causas que se inician en la etapa de precosecha. El momento de la cosecha en trigo debe decidirse en base a la disponibilidad de equipos, la presencia de malezas, el riesgo climático, el vuelco y desgrane o el tipo de almacenaje. Se aconseja comenzar la cosecha cuando el grano presenta un 16 a 18% de humedad, lo que disminuye el desgrane por el cabezal y mejora la acción de trilla. Con esa humedad, el grano debe ser guardado en bolsas plásticas o bien secado hasta una humedad del 14% para almacenarlo en silos tradicionales. La velocidad de avance es otro factor a tener en cuenta para disminuir las pérdidas. Esta debe regularse de acuerdo al rendimiento del cultivo, las características técnicas de la máquina y el ancho del cabezal. La habilidad del maquinista para adecuar la velocidad de avance a la condición del cultivo permitirá que la máquina trabaje con pérdidas por debajo de la tolerancia sugerida. Los modernos sistemas reguladores de flujo varían automáticamente la velocidad de avance de la máquina manteniendo constantes las pérdidas por cola y las revoluciones por minuto del motor ante variaciones en el volumen del cultivo. Una buena siembra directa comienza en la cola de la cosechadora. Para lograr esto, hay que considerar las siguientes recomendaciones. Dejar el rastrojo lo más alto posible, cortando solo la espiga. Garantizar una distribución uniforme de la paja y la granza en todo el ancho del cabezal. Reducir al máximo la generación de huellas y la presión de inflado de los neumáticos. No entrar con camiones dentro del lote. Cosechar con un ángulo de cruce de 30 grados con respecto a la siembra. Esto elimina los patrones de huellas. Favorece el trabajo de la barra de corte al desgastarse en forma pareja y permitir la autolimpieza. Y facilita el trabajo de la sembradora siguiente, ya que todos los cuerpos trabajan de un modo más equilibrado. Las evaluaciones realizadas por el INTA PRECOP indican que el 50% de las pérdidas en trigo tienen lugar en el cabezal. El control diario de sus componentes antes y durante el trabajo disminuye estos valores. La barra de corte debe ser controlada todos los días. Se deben reemplazar las cuchillas sin dentado, así como las cuchillas y puntones dañados. Es importante regular la posición y velocidad del molinete de acuerdo a las condiciones y rendimiento del cultivo, para que sirva de apoyo a la planta en el momento del corte. La regulación en posición horizontal y vertical, la inclinación de los dientes y la velocidad del giro del molinete, deben variar según la condición del cultivo, para que favorezcan el corte y el ingreso de las plantas a la batea. Las cosechadoras modernas vienen equipadas en la actualidad con memorias programables que permiten cargar diferentes regulaciones del molinete para diferentes condiciones del cultivo, tales como el bajo, la loma o la cabecera. Los dientes paralelos cónicos de plástico son los que presentan las mejores prestaciones para cosechar trigo. Su posición debe ser vertical en cultivos normales, inclinados hacia adelante en cultivos voluminosos, y orientados hacia la máquina en cultivos bajos y ralos. Si el cultivo se presenta muy revolcado, es recomendable usar levantamieses, que levantan la planta y la llevan hasta la barra de corte. Triller Triller significa extraer el grano de su recipiente natural, logrando, por un lado, que el grano quede sano y limpio, y por otro lado, que el material no grano quede lo más intacto posible. En Argentina, las cosechadoras estuvieron equipadas con el sistema de flujo radial hasta fines de los años 90, cuando comenzó a difundirse la trilla de flujo axial. El sistema de flujo axial produce la trilla y separación de los granos de manera gradual y progresiva. Su eficiencia es elevada, incluso si el sistema presenta valores de humedad altos para un sistema de flujo radial. Siempre en función de las condiciones en que se encuentra el cultivo, es importante regular la velocidad del órgano de trilla y la separación con cóncavos y camisas, revisando durante toda la jornada de trabajo que no salgan espigas sin trillar en la cola de la máquina. En cosechadoras con sistemas tradicionales, los granos que no cuelan a través del cóncavo de trilla son recuperados por los acapajas. Para incrementar su capacidad de separación, pueden agregarse crestas, sacudidores o cortinas. En cosechadoras de flujo axial, el colado de los granos se produce en la zona de trilla y continúa en la zona de separación. El centrifugado del material que este sistema produce aumenta su capacidad de colado en relación al sacapajas, por lo que es necesario controlar continuamente el trabajo del órgano de limpieza, observando debajo de los capots de la máquina. La eficiencia de este sistema depende de la combinación de la superficie de las arandas, la distribución uniforme del material y del viento sobre ellas. Los sistemas de limpieza modernos han aumentado su eficiencia mediante el uso de turbinas y avanzados sistemas de distribución del aire. En trigo, el ajuste correcto de las arandas y del viento permite recuperar granos limpios sin pérdidas por cola y minimizar el retorno. Por esto, se recomienda aumentar el caudal de aire y evaluar las pérdidas por cola hasta encontrar el punto de equilibrio justo. Para verificar la eficiencia de cosecha y el trabajo de una cosechadora, es imprescindible evaluar las pérdidas. La evaluación de pérdidas de cosecha es la mejor herramienta de la cual disponen productores, técnicos y contratistas para conocer de qué forma está reaccionando la máquina cosechadora a las diferentes condiciones del cultivo dentro de un mismo lote. No obstante el avance tecnológico de los equipos de cosecha, el aro y el frasco de evaluación de pérdidas sigue siendo un método muy práctico y objetivo. Si con este método llegan a contabilizarse 333 granos de trigo dentro de los aros, significará una pérdida de 100 kilogramos por hectárea. Con el advenimiento de la siembra directa, la cosechadora debe participar en dos aspectos fundamentales. La distribución del residuo y la transitabilidad. El proyecto PRECOP recomienda no picar el rastrojo y utilizar desparramadores integrales de paja y granza de alta eficiencia. Esto prolonga en el tiempo la cobertura y evita problemas en la siguiente siembra directa. La cobertura así lograda debe preservarse en el tiempo utilizando sistemas de alta flotabilidad en cosechadoras, tractores y tolvas y evitando el tránsito innecesario sobre el lote. Además de grano, las cosechadoras actuales nos permiten cosechar datos geoposicionados acerca del cultivo. Para lograr esto, se pueden incorporar a la máquina un monitor de rendimiento, un monitor de calidad y un piloto automático como primer paso en el ciclo de la agricultura de precisión. El beneficio de equipar a una cosechadora con monitor de rendimiento es el hecho de que a través del GPS y cada uno de los sensores se puede confeccionar un mapa de rendimiento el cual transmite la potencialidad que hay en cada uno de los ambientes dentro de un lote. Esta información que obtiene el técnico que está en la cosechadora le permite luego analizar esa información y poder generar un mapa de prescripción para un mejor manejo de los insumos a futuro. El INTA PRECOP recomienda adoptar agricultura de precisión ya que permite conocer la variabilidad del lote, eficientizar el uso de insumos y realizar un manejo variable por ambientes. El almacenaje de granos en bolsas de gran expansión en los últimos años es una herramienta de bajo costo y alta practicidad en el sistema productivo argentino donde el grano se produce en campos de terceros. Para embolsar con eficiencia se requiere un adecuado llenado de la bolsa sin dejar zonas flojas ni sobrepasar la capacidad de estiramiento de la misma. A medida que aumenta la humedad del grano aumenta el riesgo de deterioro en la bolsa por lo que se sugiere controlar periódicamente la bolsa evaluando el estado del grano observando que no existan roturas y monitoreando la presencia de dióxido de carbono en el interior de la misma. Cuanto mejor calidad presenta el grano embolsado mejor será la calidad del almacenaje logrado. El INTA PRECOP propone que en el momento de la cosecha productor y contratista trabajen juntos para disminuir el valor de pérdidas y mejorar así la rentabilidad. Recuerde los siguientes consejos. Comience la cosecha con un contenido de humedad del 18%. Controle periódicamente el estado de la barra de corte. Corte el cultivo lo más alto que sea posible. Regule la agresividad del órgano de trilla según las condiciones del cultivo. No pique el rastrojo. Distribúyalo uniformemente para generar una buena cama de siembra directa. Preserve esta cama de siembra con equipos de alta flotabilidad y evite la circulación innecesaria por el lote de tractores y de tolvas. Alterne las tareas de siembra y cosecha con 30 grados de diferencia de una respecto de la otra. Aproveche la información brindada por el mapa de rendimiento. Utilice los datos de la medición de pérdida para regular diariamente la máquina y durante toda la jornada de trabajo. Genere equipos de trabajo durante la cosecha entre productor, contratista y profesional. Cuando los granos están secos, sin daños mecánicos y limpios, es más fácil que mantengan su calidad durante el almacenaje. Producir granos de alta calidad y transformarlos en alimentos es el camino para agregar valor a la producción primaria argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!